Hoy estamos aquí con la comunidad de Corocito, con el asentamiento Corocito, en donde estamos notificando la viabilidad del inicio de la legalización urbanística de este asentamiento. Este asentamiento es un asentamiento de 341 lotes, los cuales con este proceso podrán tener su titularidad, titularidad cuyo beneficio es bastante amplio para cada uno de estos usuarios. Como hemos dicho, el beneficio es grande, ¿por qué? Porque va a contar con un título que le respalde todo un proceso ante cualquier entidad bancaria, va a poder tener un título con el cual pueda solicitar un subsidio de vivienda. Entonces, es muy importante este proceso que estamos llevando a cabo. Ya a partir de hoy, con esta firma de esta resolución, inicia a contar los días legales que se tienen para temas de notificación y esperamos que terminando el mes de diciembre podamos estar aquí con el señor alcalde, entregando el acto administrativo, la resolución ya de legalización urbanística, en donde con este documento el urbanizador llevará y radicará ante notaría y luego ante registro de instrumentos públicos, en donde le será otorgado un número de matrícula inmobiliaria a cada uno de estos lotes. ¿Cuántas familias exactamente se están viendo beneficiarias, secretaria? Son 341 familias que van a ser beneficiadas de este proceso. Así es, le estamos cumpliendo no solo a la comunidad urbana, sino también a la comunidad rural de nuestro municipio de Yopal. ¿Qué otros importantes anuncios se dieron a conocer para esta comunidad, secretaria? Bueno, hoy el compromiso que hicimos con la comunidad es que para la vigencia 2023 nos vamos a comprometer en organizar, en estructurar y formular nuestro plan de manejo integral de aquí, que tanto lo necesitan, ya que por falta de esta herramienta de planificación la comunidad de La Chaparrera ha perdido oportunidad en inversión, no solo de la administración municipal, sino también del gobierno departamental. Ya estamos llegando a alrededor de 13.000 lotes legalizados por parte de la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, Luis Eduardo Castro. Esto hace parte de la política de vivienda de esta administración. Nuestro alcalde ha sido muy insistente en que debemos llegarle con soluciones, con formalización de la propiedad a toda nuestra comunidad. El proyecto bandera de la administración es el tema de vivienda. ¿Se va a cumplir al término de esta administración esta propuesta, esta iniciativa? Así es, estamos terminando ya la estructuración de nuestro plan parcial Alameda Marta Mujica. En nuestro plan parcial tenemos proyectado 2.700 lotes a nombre de nuestro municipio y esto hace parte también de esta política de vivienda en la cual le vamos a cumplir a todos los yopaleños.